Es muy importante prepararla, eso es una receta de belleza de las japonesas. ¿Y de comida? ¿Qué tipo de comida? ¿Tienes dieta? ¿Hay algo que tú no has... No, pero me gusta mucho comer ensalada, me gusta mucho comer salmón, me gusta tomar fibra en la mañana, linaza, para mantener mi estomacito bien, que esté limpio. Y básicamente, tomo muchos tés, me gusta porque no puedo tomar mucha agua, me cae mal, pero te metía muy bien, entonces tomo muchos tés a través del día. Y nos comentaste hace un rato, escuché 7 minutos de ejercicio. Ah, eso es muy bueno, 7 minutos. Decía porque le estaba dando a la chica, me estaban preguntando las bandidas, no desmaquillarse. Yo les digo que siempre no hay excusa para no hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Que te asusta, luego dices que perecen y una hora en la caminadora. Hay que empezar con poquito, empiecen con 15 minutos. Una semana entera hagan 15 minutos y necesitan dos, dos. Pero lo importante es empezar a hacerlo, porque sí hay que cuidar el corazón, no es un tema de belleza, es un tema de salud. Y el peso se va acumulando y te da miedo subirte a la caminadora, pero 15 minutos. Y luego 7 minutos de ejercicio, lo pueden encontrar haciendo 7 minutos, ya sabes, de la pared, para los brazos, luego sentadillas. Y no necesitas ni siquiera, te digo, agarras aquí. Chicas, vean, por favor. ¡Comen loca! Y nada más, así. Esto va ayudando a la pompa, a la pierna. De una silla, no pasa nada. Y entonces, así. Vas con cada pierna. Así. Y haces cuatro veces, o sea, diez veces, cuatro, o sea, cuarenta. Y así lo haces, este... Cuatro series de diez. Cuatro series de diez, sí. ¿Diezas a diez? Sí, es fácil. Y parece mentira, pero si lo haces todos los días, funciona. Ok. ¿Has estado en Portland anteriormente? Claro, me encanta. Vine con las arpías. Y ahora yo creo que vamos a regresar con las arpías recargadas, porque está, bueno, Victoria Rufo, Jacqueline Andere, Cherlyn, Ninel Conde, Cecilia Galeano, Lorena Velásquez, un gran equipo de actrices, y va a entrar el señor César Eurón. Y también estoy en Clopatra metió la pata, que es una comedia muy divertida, con muchos comediantes, también actrices muy lindas a la hora. Es un musical, cantamos, bailamos. ¿Y vas a venir aquí a Portland? Yo espero que sí. ¿Hay más proyectos de música a lo mejor? Tenemos un disco grabado, nada más me falta ponerle la voz, ya mi marido me lo produjo, como la vez pasada que me iluminaron el Grammy, y bueno, continúo en la música. De hecho, antes estuve cantando en Chiapas, y hay muchas presentaciones en Estados Unidos, en México, en Centroamérica. Dios bendiga. ¿Y qué es lo que te motivó venir a apoyar a esas chicas aquí, a Santa Alentosa? Hacemos, muchas de ellas también. Mi amistad con Leo, que me ha maquillado en muchas oportunidades, me gusta mucho cómo lo hace, es un tipazo, es mi amigo, él y su esposa. Y entonces, bueno, pues viene con todas estas chicas que tienen, les digo a todas las que están en su casa que es importante tomar cursos de maquillaje. Porque es bonito saber maquillarse, no porque se dediquen a eso, si se dedican, qué padre. Pero si no, porque es bonito saber sacarse partido, y saber cómo arreglarse para cada diferente ocasión. Y por último, porque yo sé que tienen muchas cosas que hacer, pero me gustaría que nos dieras un consejo, especialmente que ese es el mes internacional de la mujer. ¿Qué es lo que nos darías? Muchas de nosotras hemos estado, especialmente siendo latinas mujer, pero ¿qué consejo tú nos darías todo? Primero que nos sintamos muy orgullosas de ser mujeres. Las mujeres somos fuertes, mucho más fuertes de lo que los hombres piensan, ¿no? Somos, cómo ser mujer y no morir en el intento, porque las mujeres ahora lo hacemos todo. Somos madres, somos esposas, somos trabajadoras, aportamos a la casa como debe de ser, y tenemos hijos y tenemos que criarlos. Y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosas para luchar por nuestros derechos. No es posible que un hombre que haga el mismo trabajo que nosotros gana más que una mujer. Entonces, tenemos que luchar por ser respetadas, por ser valoradas, y sobre todo el respeto empieza por nosotras mismas, nosotras, sentirnos poderosas, fuertes, y demostrar todo el potencial que tenemos. Orgullosas de ser mujeres. Así es, latinas también. Y fregón a la latina, ¿verdad? Gracias, gracias a todos y gracias a todas por tener. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. ¿Puedo tomar una foto? Ahora sí. ¿Puedo tomar una foto? Claro. Aquí estamos con los chismes, secretos y tips de belleza para todos. Les mando un beso enorme de cualquier parte que me estén viendo. Los quiero a todos en mi centroamérica preciosa, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, y nos vamos a toda Sudamérica, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador. Ay, nos arman todos. ¿De dónde más? Guerrero, Morelos. Guerrero, Morelos. Tamaulipas, San José, Costa Rica. Tamaulipas, y Costa Rica preciosa. Nicaragua. Nicaragua. Guadalajara. Nicaragua, que Dios los bendiga. Guadalajara. Venezuela, con todos los problemas que están pasando. El Salvador. Venezuela está en nuestros corazones. No están solos. Nicaragua tampoco. Nos preocupamos todos por la situación y deseamos de todo corazón que vuelva la paz y que vuelva la tranquilidad y todos los derechos que ustedes se merecen y las necesidades. Todo América estamos pendientes de ustedes y los queremos muchísimo. Gracias. Gracias.